¿Qué es la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos? ¿Qué es la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos? ¿Qué es la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos? El año 2009 al año 2011, tres años pasaron desde que hicimos la modificación adición al primero constitucional en materia de convencionalidad. Esto quiere decir derechos humanos reconocidos por nosotros e inscritos en el derecho internacional. Y les recuerdo que la discusión sobre todo se centró en que México tenía que incursionar en el mundo, reconociendo este derecho internacional a los derechos humanos. En recuerdo, porque esta es la discusión que viene desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, en donde el fascismo, el nazismo, hicieron de las suyas y lastimaron garantías individuales, la dignidad de las personas, los derechos humanos de tantos seres del mundo. Vamos, el retroceso iba a ser inmenso, qué bueno, y el grupo mayoritario en el Senado de la República lo reconoció y lo retiró de su propuesta inicial, de su iniciativa de ley. Como también modificó algunos párrafos que atentaban en contra de lo que iba a ser la necesaria discusión ordenada de cualquier modificación en el futuro, ya que parecía que no era ilegal, y así lo estaban redactando, el que las iniciativas ni tan siquiera tuvieran que discutir, y que se le tuviera que dar oportunidades a todos de opinar, sino que solamente bastaba la votación como para hacerlas válidas. Pero aquí viene la parte sustantiva de lo que hoy se votó en contra. Voté en contra de que en el futuro se le resten facultades a estados, a municipios, a congresos o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inclusive, para poder controvertir, mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, cualquier modificación, adición que se haga a la Constitución y que lastime el Pacto Federal. Déjenme decirles de qué se trata. En síntesis, esa modificación que hoy se votó y que deja un mal sabor de boca, le resta a las entidades federativas y a los municipios, sobre todo, su potestad de poder llevar a la controversia cualquier acción que les haga daño, que merme en buena parte sus facultades. ¿Esto es regresar a un centralismo feroz a nombre del federalismo? Hoy los estados, si se ven afectados por una reforma constitucional, si eso llega a pasar posteriormente, no tendrán recursos que interponer ante la Corte. Los municipios, lo mismo. Y eso no habla de una evolución del federalismo, por el contrario, de un retroceso. Quisiera explicarme cómo cualquier congresista nacional va a ir a su estado de origen y le va a explicar a los habitantes de su estado, así como yo lo estoy haciendo, sobre todo, con los sonorenses, porque voté en contra. Pero ellos, ¿cómo les van a explicar de que votaron a favor de disminuir las facultades y las potestades de los estados y los municipios para poder controvertir cualquier reforma constitucional que les haga daño, que los perjudique? Vamos, eso no me lo hubiese podido imaginar. Pero como colofón a lo que hoy se aprobó, y que creo que hará también mucho daño, se hace un segundo transitorio y lo acaban de votar la fracción mayoritaria para que las reformas constitucionales tengan carácter retroactivo. Esto riñe, pero completamente, con el 14 constitucional. Hacía mucho tiempo que yo no veía tal arbitrariedad y por eso lo voté en contra. Creo que, además de no permitir que esto vuelva a suceder, hay que denunciarlo. Hay que hacerlo saber a la gente. Esto no le conviene a México. Creo que estamos en una vorágine legislativa que no está permitiendo que se discutan correctamente las cosas. Así como reconozco que retiraron el retroceso del primero constitucional que traían en la iniciativa, y como modificaron una parte del 105 y del 107, así como denuncio que le acaban de dar retroactividad a cualquier aplicación o modificación de la Constitución y que le quitaron las potestades de controvertir y de acciones de inconstitucionalidad. A los gobiernos de los estados y a los municipios. Fíjense, voy a poner un ejemplo. El municipio de Hermosillo hizo una controversia constitucional para alegar que le están recortando sus recursos del presupuesto porque le están aplicando el censo del 2020, que tiene mucha menor población registrada que el censo del 2024 en Hermosillo. Esto buscando rescatar recursos para los hermosillenses. Y lo llevó a la Corte. La Corte resolvió negativamente de manera dividida. La sala en donde se vio que fue la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia lo votó tres en contra, dos a favor. Ojo, ahí existe un criterio de varios ministros de que sí es controvertible estas decisiones que se toman arbitrariamente en perjuicio de Hermosillo y de Sonora. Eso por poner un ejemplo. Pero ya no los canso. Quise comentarlo porque, aun cuando es de madrugada, es necesario que de una vez se comente. Si quieren conocer la participación completa que quedó inscrita en el Diario de los Debates, les recomiendo que vayan a la página del Senado y ahí la encontrarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!